El gobernador del estado Apure, Eduardo Peñate, a través del fin de Apure, crea la primera liga estadal de boxeo en Venezuela. Apure continúa haciendo historia con la liga pureña de boxeo, inclusión, desarrollo deportivo y más educación. Esta es una liga que va a recorrer todos los municipios, así no nos va a cumplir. Iremos en la construcción de la parada a Guadalajara, municipio Pago, a llevar esta parada de boxeo, luego iremos a Chagua, Pelopaqueo, a Muñoz, ahora con lo que tenemos. En realidad me siento muy bien, ya me sentí muy bien en el combate gracias a mi profesor Leónel Castillo, que hemos trabajado duro y fuerte por el trabajo, por ser el mejor en mi categoría. Se la dedico a mis padres, a mi profesor, al Team B&M, a Guadalito y a todos los que nos apoyan. Estoy contento y esperanzado en este programa, en este impulso, en esta liga que se está formando en el Estado Apure, que va a dar mucho que hablar. Se ve que es un evento deportivo que va a llamar la atención en todos los estados y creemos y estamos seguros que va a ser copiado por los estados de Venezuela. Y los invitamos a que vengan aquí al Estado Apure. Como personal técnico, venimos a dar nuestro aval como jueces árbitros internacionales para que este evento tenga la seriedad que merece. Un evento deportivo de categoría. Y, sobre todo, crear un crecimiento dentro del Estado, un desarrollo dentro del Estado en nuestra disciplina. Esto nos va a permitir, en los próximos seis meses, un proyecto a corto plazo, elevar el nivel técnico y ya estar preparado para los generos campeonatos nacionales e internacionales de nuestros atletas. Hoy, nace con pie de oro, yo lo digo así, y una vez por adelantado doy el éxito. Y doy el éxito porque en el deporte lo difícil es organizarlo. Después que suena la campana, a la gente de la esquina azul, Algevora, castigo. Un saludo a quien me lleve la gente de Guadalajara, presente a la gente del municipio de Guadalajara, vivo abajo. Así que felicitamos a todos los colaboradores, a la gobernación del estado Apure por portar en esa potenciación del deporte y las políticas deportivas en el estado Apure, un estado de tierras y campeones. Por supuesto que desde Saga Deporte estaremos acompañándolo en la difusión y en el posicionamiento de esta línea, que seguro va a ser referencia para muchos estados. ¡Gracias por ver el video!